Tienes munición pesada. Tienes munición pesada. Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona B perdida. El enemigo tiene la zona B. Zona B neutralizada. Zona B segura. Zona B perdida. Zona B. Zona B. Zona B. Zona B. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Zona B perdida! ¡El enemigo tiene la zona B! ¡Suscríbete! 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 Solo quedan 5 minutos El enemigo tiene la zona B. 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 El enemigo tiene la zona B.